capítulo 7 el mercado de esclavos del pecado con el objetivo de captar totalmente lo que significa ser hecho esclavo de cristo necesitamos entender nuestra esclavitud previa al pecado una realidad universal recordar a john newton el autor de maravillosa gracia el himno más famoso que se ha escrito en el idioma inglés es un buen punto para empezar la letra habla de un pecador que una vez estuvo perdido fui ciego e infeliz antes de que le encontrasen y rescatasen sin necesidad de ningún mérito esfuerzo propio tan profundas como personales estas palabras captan ambas cosas la miseria del pecado y el gozo de la salvación expresan en sólo unos versos cortos la experiencia espiritual del autor un hombre cuyo testimonio es testigo notorio de esta misma realidad la maravillosa gracia de dios newton nació en 1725 en londres su biografía es una de las más conocidas en la historia de la iglesia ese relato de cómo dios transformó a un marinero blasfemo y comerciante de esclavos en un influyente pastor piadoso y abolicionista no obstante lo que muchos no saben es que john newton experimentó el comercio de esclavos del siglo 18 desde dos perspectivas opuestas no sólo fue capitán de un barco británico de esclavos ocupación que más tarde lamentaría profundamente sino que mientras vivía en áfrica fue esclavo durante 15 meses bajo el control de un amo cruel y abusivo experimentar la esclavitud como esclavo y como comerciante de esclavos le dio a newton un entendimiento exclusivo del mundo de la esclavos hecho que lo afectaría profundamente tanto como reformador social como teólogo la historia comienza en 1744 cuando a newton en contra de sus deseos lo reclutan en la marina de guerra real británica y se ve a sí mismo rumbo a india como marinero en el harwich barco de su majestad él estaba acostumbrado a los barcos pues su padre era capitán de un barco mercante no obstante su tiempo en la marina le pareció insoportable debido en gran parte a su insubordinación y falta de disciplina cuando se le presentó la oportunidad para dejarlo newton no lo dudó el biógrafo ian murray lo relata así la flota que se dirigía al sur por el atlántico llegó a la isla de madeira una mañana en que newton dormía en su hamaca un cadete se le acercó y cortó las amarras disgustado newton subió a cubierta donde se encontró con un compañero marinero que iba a ser transferido desde el harwich a un barco mercante lo que ocurría era que la escolta naval necesitaba dos hombres de mar experimentados para un barco mercante la idea era que dos hombres la tripulación del harwich se cambiaran de nave pero hasta ese momento sólo habían encontrado uno cuando newton se dio cuenta de que lo cuando newton se dio cuenta de lo que ocurría pidió que lo dejaran ser el segundo marinero contento de poder librarse de él el capitán dio su autorización apenas unos minutos habían mediado entre estar dormido en su hamaca y su partida apresurada llevándose nada más que algo de ropa y un libro de esa manera el joven newton escapó de la marina británica y de largo viaje a la india pasó entonces a ser miembro de la tripulación de un barco mercante una posición que conocía bien desde que navegaba con su padre aunque esta experiencia habría de ser diferente al menos en un aspecto el barco al que se había integrado como marinero era de guinea y se dedicaba al tráfico de esclavos newton sólo tenía 19 años y nunca se imaginó que a su tiempo el comercio de esclavos duraría nueve largos años y experimentaría cosas que cambiarían su vida para siempre en los meses siguientes el barco fue adquiriendo esclavos a lo largo de las costas del oeste de áfrica para transportarlos a las indias occidentales y a américa antes de regresar a gran bretaña sin embargo newton no los acompañaría a américa después de reunirse con uno de los pasajeros un hombre que se había hecho rico con su propio negocio en la costa de áfrica newton decidió quedarse y trabajar para él estaba convencido de que al igual que este hombre que lo había empleado pronto sería el también rico lo que siguió fue por narración del propio newton el periodo más oscuro y miserable de su vida debido a una serie de acontecimientos incluido una enfermedad grave cayó en desgracia ante su empleador y ante su mujer como resultado lo trataron como un esclavo despreciable sin comida y ropa deprimido a un grado más allá de la miseria común a tal punto que hasta los nativos se creían demasiado buenos para hablarme como relataría newton aún más tarde yo era en efecto aunque sin el nombre un cautivo y esclavo de mí mismo y estaba deprimido al grado más bajo de la miseria humana años más tarde en una de sus cartas newton dijo sobre esta parte de su vida a veces cuando ardía en fiebre no tenía cómo procurarme un vaso de agua mi cama era tapete extendido sobre un tablón o baúl y mi almohada era un tronco de árbol cuando la fiebre me dejó y volvía a tener apetito no tenía nada que comer cuando me estaba recuperando muy lentamente de mi enfermedad la mujer de mi amo iba a verme no para tener piedad o para aliviarme sino para insultarme me llamaba inútil y perezoso y me obligaba a caminar lo cual yo hacía con dificultad cuando podía ponía a sus sirvientes a que me imitaran mis movimientos para burlarse de mí a veces me tiraban piedras pero no les decía nada porque tenían que complacerla en todo sin embargo cuando ella se descuidaba sus esclavos los menos mostraban pena por mí en lugar de desprecio durante un viaje en barco con su amo newton continuó recibiendo un tratamiento similar siempre que él el amo dejaba la embarcación me encerraban en cubierta con una escudilla de arroz para todo el día y si él se demoraba no volvía a comer hasta su regreso me habría muerto de hambre si de vez en cuando no hubiera pescado algún pez toda mi ropa era una camisa un pantalón un pañuelo de algodón que usaba como gorra y un pedazo de tela de algodón para lo que pudiera servir y así vestido cuando mi amo bajaba a tierra tenía que estar expuesto durante 20 30 quizá 40 horas seguidas a lluvias incesantes y a vendavales sin el más mínimo refugio hasta hoy siento algunos desmayos que regresan de los dolores violentos en aquel entonces padecí el frío excesivo y la humedad que tuve que soportar aquellos meses quebrantaron completamente mi constitución y mi espíritu este último pronto se restauró pero los efectos en la primera permanecen aún conmigo como un recuerdo necesario de pago por el pecado este era la condición de aquel newton viviendo con hambre sed desnudez y carencia de todo tipo escondiéndose con frecuencia de cualquier potencial visitante de acuerdo con su propio relato tenía una imagen tan pobre que cuando un bote de barco venía a la isla la vergüenza a menudo me obligaba a ocultarme en el bosque de la vista de los extraños finalmente después de casi un año las circunstancias de newton mejoraron cuando su amo le permitió trabajar para un empleador nuevo no obstante este arreglo habría de durar unos pocos meses pues al joven pronto lo rescatarían al tener muchos amigos que eran capitanes de barcos su padre había instado a aquellos que comerciaban en la costa africana para inquirieran acerca de su hijo por fin en febrero de 1747 el capitán de grey home lo encontró y lo llevó a bordo como explicó newton en sus cartas así de pronto fue liberado de una cautividad de casi 15 meses a estas alturas newton todavía no era cristiano de hecho mantuvo su reputación de blasfemo y de aficionado a ser diabluras aún con sus compañeros marineros sin embargo dios tenía sus ojos puestos en él algunos meses más tarde cuando el grey home navegaba rumbo irlanda una tormenta violenta trajo sensateza a este rebelde impenitente y en un momento de pánico clamó a dios misericordia el barco se salvó y aunque casi milagrosamente la tripulación logró regresar a casa al escribir sobre esta experiencia espiritual newton narraría años más tarde me debo ser sincero en señalar que al darme cuenta que había sobrevivido a una vida de tantos peligros me sobrecogió una sensación de misericordia inmerecida me arrepentí por mi pasada vida disoluta y me propuse cambiar agradecía al señor por su misericordia al perdonarme no obstante confiar en mi propia capacidad de hacerlo mejor en el tiempo por venir por esos días no tenía nadie que me hiciera ver que mi fuerza no era mayor que mi justicia por tanto considero este como el inicio de mi regreso a dios o mejor dicho el regreso de él a mí sin embargo no me consideré un creyente en el sentido absoluto de la palabra sino hasta después de un tiempo considerable cuando regresó a gran bretaña newton continuó dedicado a esa actividad pronto se hizo capitán de un barco de esclavos dado todo lo que recién había experimentado su decisión de ir en pos de esta dado todo lo que recién había experimentado su decisión de ir en pos de esta objetable ocupación es difícil de entender dado todo lo que recién había experimentado su decisión de ir en pos de esta objetable ocupación es difícil de entender parecía que la conciencia del marinero era muy subdesarrollada por su propio relato se ve que todavía no se sentía un creyente genuino evidentemente su tiempo en áfrica y sus años de experiencia en la navegación lo habían convertido en alguien excepcionalmente calificado para la posición al retirarse con el rango de capitán pensó que había llegado el momento de contraer matrimonio con Poyi el amor de su vida sin embargo a pesar del cambio que había experimentado habría de mantenerse en el comercio de esclavos lo que más tarde le causaría profundo dolor y vergüenza en efecto en los años siguientes habría de dirigir un total de cuatro expediciones relacionados con la compra y venta esclavos la inicial como primero de a bordo y las otras tres como capitán de su propio barco aunque se esforzó por tratar a los esclavos bajo su cuidado con gentileza y asegurarse de su comodidad admitió sentirse perturbado con una actividad que estaba perpetuamente relacionado con cadenas, cerrojos y grilletes incluso durante ese tiempo de su vida frecuentemente pedía en sus oraciones que el señor a su tiempo se complaciera de preparar para él una profesión más humana cuando unos problemas de salud inesperados lo obligaron a dejar de navegar Newton asumió una posición en la oficina de impuestos del puerto de Liverpool nueve años más tarde sería ordenado como ministro una profesión a la que se dedicó fielmente hasta los 82 años en 1788 34 años después de dejar el comercio de esclavos lo denunció públicamente y se disculpó por su participación en ello en un panfleto titulado pensamientos sobre el comercio de esclavos el panfleto se leyó ampliamente y contribuyó en gran medida al movimiento abolicionista británico a finales de 1700 en él Newton escribió me veo obligado con mi conciencia a avergonzarme de mí mismo a través de una confesión pública la cual aunque sincera llega demasiado tarde para prevenir o reparar la miseria y el daño del que formalmente he sido cómplice espero que este siempre sea un tema de reflexión humillante para mí de que una vez fui un instrumento activo en un negocio por el que mi corazón ahora se estremece también predicó contra la esclavitud y procuró su abolición en un sermón de 1794 en un recuento sobre los males sociales de sus días dijo a su congregación yo no tendría excusa si en esta ocasión omitiera mencionar el comercio de esclavos africanos considerando la participación que tuvo en el pasado en ese infeliz negocio no clasifico esto entre nuestros pecados nacionales pues espero y creo que una gran mayoría de la nación desea seriamente su eliminación pero hasta ahora intereses mezquinos e injustos prevalecen en contra de la voz de la justicia, la humanidad y la verdad no obstante esta monstruosidad no se considera lo suficientemente si usted no hace más que emocionarse por lo que escucha sobre las crueldades que se practican en Francia tal vez debería estar mucho más conmocionado si pudiera imaginarse completamente las maldades y las miserias inherentes a este tráfico las cuales comprendí no por rumores sino por observación propia y que son equivalentes en atrocidades y quizás superiores en número a cualquiera o a todos los peores hechos que hemos conocido de Francia en el curso de un solo año después del inicio de su revolución varios años más tarde en 1797 nuevamente diría a su congregación más de una vez he confesado con vergüenza desde un púlpito los intereses participación que tuve por mucho tiempo en el comercio de esclavos africanos la influencia de Newton junto a su amistad con William Wilber Force ayudó a que la ayuda abolicionista en Gran Bretaña alcanzara su meta en una carta de 1805 a Wilber Force el anciano ministro expresaba tengo que intentar expresar mi agradecimiento al señor y ofrecerle mis felicitaciones por el éxito que hasta ahora se complació en dar a sus empeños incalzables por la abolición del comercio de esclavos si yo que dentro de dos meses estaré arribando a mis 80 años viviera para ver el cumplimiento de ese trabajo que sólo él en cuyas manos están nuestros tiempos y caminos ¿conoce? confío en que me dé la satisfacción de verlo mientras se preserven mis pobres medios en febrero de 1807 sólo 10 meses antes de que Newton muriera el parlamento al fin aprobó la ley contra el comercio de esclavos convirtiendo esta horrible estabilidad en ilegal en el imperio británico el hecho de que viviera para ver esa victoria notable es la culminación idónea para su legado el epitafio de Newton el cual antes de morir él mismo escribió acentúa su profunda gratitud por aquello a lo que debía todo la maravillosa gracia de Dios Clédigo John Newton antes infiel y libertino siervo de esclavos en África fue por la rica misericordia de nuestro señor y salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado y destinado para predicar la fe que él por tanto tiempo trató de destruir esclavitud al pecado si alguien llegó a comprender los horrores y los abusos de la trata de esclavos del siglo XVIII ese fue John Newton experimentó la esclavitud desde ambos lados habiendo vivido como esclavo en África y participado en el negocio después de su regreso a casa como ministro escribió sobre los abusos de la esclavitud y posteriormente fue instrumento para poner fin al comercio inglés de esclavos los cristianos de hoy pueden regocijarse en el trato providencial que Dios dispensó a Newton no solo por salvarlo de él de su pasado iniquo sino por usarlo junto a William Wilberforce y a otros para poner fin a una de las más grandes injusticias de la historia moderna como lo percibió Newton el comercio británico americano de esclavos de sus días fue absolutamente injusto y contrario a la biblia el secuestro o robo de hombres sobre el cual se creó todo el sistema se prohíbe claramente en el antiguo como en el nuevo testamento Éxodo 21.16 Primera de Timoteo 1.10 además el prejuicio racial que engendró no tiene cabida en la iglesia donde todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo Primera de Corintios 12.13 Galatas 3.28 Por tanto, no es de sorprender que aun cuando sus años como ministro progresaron crecía en John Newton el disgusto con aquella institución maligna y su participación en ella No obstante, su propio testimonio le dio una profunda sensación de gratitud por la misericordia redentora de Dios con su vida Sus experiencias lo ayudaron a comprender lo que en verdad significa ser esclavo del pecado ser oprimido sin esperanza y explotado por un amo malvado No obstante, al final de su vida a la edad de 75 años Newton todavía escribiría acerca de su estado de perversidad y miseria en África el cual dijo Raramente había estado dos horas seguidas fuera de mis pensamientos Con frecuencia reflexionaba sobre la dura realidad de su propia esclavitud trazando paralelos entre su experiencia y la realidad espiritual del cautiverio del pecado Es probable que no existe un paralelo más notable al menos en siglos recientes entre la cruel maldad del conercio británico americano de esclavos y la opresión severa de la esclavitud del pecado A través de sus cartas y sus signos Newton reiteradamente contrastó la esclavitud al pecado con la redención que recibió por medio de Jesucristo y se describe a sí mismo en su condición perdida como esclavo presto a toda maldad y el esclavo ciego de Satán quien si no hubiera sido rescatado por Cristo habría sido cautivo todavía Los signos de Newton de los que existen casi 300 resuenan con el tema glorioso de la liberación de su propia maldad Aunque una vez había sido esclavo de la locura venenosa y la muerte del pecado la gracia de Dios lo liberó Newton recordó a qué se parecía el incrédulo es decir ser uno de ellos que actúan como tentados por Satanás atados con cadena de culpa y pecado Él sabía que los incrédulos son cuán depravados por naturaleza cuán propensos a todo mal sus vidas cuán esclavizadas a Satanás cuán obstinadas su voluntad Su existencia lamentable es indiferente por un tiempo ellos viven en el pecado esclavizados al poder de Satanás por eso en el castillo del incrédulo corazón humano Satan reina y mantiene sus bienes en paz el alma se place en usar sus cadenas y no desea su libertad sin embargo Newton también sabía que Jesús siendo más fuerte que él a su hora señalada a su pueblo llega a libertar del poder usurpador Newton se regocijaba en el hecho de que Jesús rescata a los esclavos de Satanás porque nos ve como esclavos deseosos del pecado y del poder de Satanás mas con arma extendida él salva a la hora que ha de señalar somos liberados del pecado y de la oscuridad porque Jesús nos libró del cautiverio aunque estábamos muertos en nuestros pecados Dios nos dio vida al punto que comenzamos a vivir de veras una vez somos libres de nuestro pecado y del cautiverio al mismo tiempo Newton también comprendió la implicación ética de su libertad en Cristo aunque se le había rescatado de la opresión malvada del pecado ahora tenía un amo nuevo el Señor Jesucristo a diferencia del pecado el opresor más perverso y cruel de todos Cristo es el amo perfecto justo, cabal y amable y bueno someterse a su voluntad es gozo puro consiguientemente Newton pudo exclamar a Dios mundo cuyo oro es basura la cruz que sangra la veo ahora Jesús murió para darme libertad de la ley del pecado y de la vanidad con grande precio compró mi alma acéptala toda y reclámala por tu voluntad todo dejaré ya no más mi dueño ahora tuyo seré en otra parte escribió Señor solo tuyo soy ahora ven y lo que a ti pertenece toma porque me has libertado de Satanás sus órdenes severas apartado mira toda mi energía que de pie espera para mi Señor que provechosa sea ¿por qué? al alma rebelde que una vez se resistió la grande bondad del Salvador llamó rendida por la gracia ahora se goza y por servirle totalmente el alma rebosa por haber sido rescatado de las alturas serviles del pecado Newton estaba ahora deseoso de obedecer a Cristo con todo su corazón en un himno titulado eran los esclavos de Faraón Newton comparó la liberación de los cristianos del pecado con la liberación de Israel de Egipto al igual que Faraón el pecado es el más severo de los tiranos sin embargo los cristianos como los israelitas pueden gozarse al ser rescatados por la gracia de Dios en lo profundo el yugo de Satán durante tiempo nuestras almas oprimió pero la gracia los grilletes que afligían rompió y al fatigado el descanso le entregó en esa hora importante su potente brazo Jesús mostró nos rescató por precio y con poder y para él nos reclamó libres ahora de esclavitud pecado y muerte en sendas sabias caminamos y gastar cada respiro deseamos en amor admiración y en alabarte en breve tiempo con él moraremos en aquel mundo que está más allá nuestro vivir será solo que contemos de ese gran amor tesoros llenos que está más allá